El gobernador de Santander en su arribo a la ciudad de Barranco Bermeja entregó varios equipos biomédicos avaluados en 140 millones de pesos en el Hospital Regional del Magdalena Medio. Así lo relató para el equipo periodístico de Enlace Noticias. Dignificar la salud de los barranqueños, fortalecer cada día nuestras instituciones públicas y yo creo que esta pandemia nos ha dejado estos grandes retos, estos grandes desafíos. Hay una inversión más de 1.240 millones de pesos en la inversión y sobre todo más de 149 equipos biomédicos que permitirán no solo fortalecer el servicio. Javier Alonso Villamizar Suárez, secretario de Salud del departamento, manifestó que esta entrega se logró con una gestión con el Ministerio de Salud a través de proyectos de territorios. Se logró esta importante gestión ante el Ministerio de Salud. Inicialmente con la formulación de unos proyectos, fuimos el segundo departamento donde realizamos más proyectos, 18 proyectos, donde fueron beneficiados 18 instituciones. A su vez, fuimos el primer departamento donde se lograron adquirir más recursos. El gerente César Aldemar, del Hospital Regional, agradeció a la gobernación de Santander y al Gobierno Nacional por la entrega. Son alrededor de 1.200 millones de pesos en suministro de equipos biomédicos. Es una gestión que ha hecho nuestro gobernador con el presidente Iván Duque, con el señor ministro Fernando Ruiz Gómez y por supuesto que en un momento muy especial, en una época de pandemia, en una época de catástrofe para el mundo y por supuesto para nosotros los colombianos, donde han muerto miles de amigos, miles de familiares y en muy buen momento podemos recibir estos equipos biomédicos para enfrentar una situación tan difícil. Se espera que habitantes del Magdalena Medio se vean beneficiados con estos nuevos equipos para el fortalecimiento del área de salud.